A ver qué pasó. Es sabido que en periodo estival los conductores de la tele se toman vacaciones y son reemplazados por figuras de segunda línea. Pero a veces sucede que los suplentes hacen tan bien su laburo que terminan reemplazando al titular. Parece que esto fue lo que sucedió en Bienvenidos a Bordo, donde Laurita Fernández empezó reemplazando a Guido Casca y aparentemente ahora se queda para siempre, lo que desató la ira del experimentado conductor. Che, Beto, toma nota de todo esto que con la chirú nunca se sabe. Luz, cámara, acción. Hoy estoy hablando con gente de Cuarzo que Laurita se queda conduciendo Bienvenidos a Bordo. ¿Qué? Que Guido se queda solamente en los ocho escalones. ¡En la media! A ver lo que dice el portal. Primicia ya. La furia de Guido Casca con el 13 luego de que Laurita Fernández se quedara con Bienvenidos a Bordo. Va a haber un crimen ahí. El destape. Guido Casca explotó contra Adrián Suárez y el 13. Tremendos mala leche. Ay, mamá, ay, mamá. Yo soy su capiterón. Ay, mamá, ay, mamá. Hay novedades en los cambios del programa de Laurita Fernández. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conduciendo ahora, que lo tenía a Guido a cargo, que es Bienvenidos a Bordo, que también se decía se levantaba o no. ¡Marica, estoy pasando! ¿Querés bajar? ¿Cómo? ¿Querés bajar? Bueno. Lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Empezamos con Laurita, que tiene que seguir a cargo de la pantalla del 13. Se enojó, loco. Pará. Se fue. Se confirmó desde la pantalla del 13 que Laurita tomará la conducción definitiva de la tarde del 13. Clava, 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 clac, 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 clava. Yo soy su capi. Estaban viendo, si Garpava, Laura como conductora seguían, si no, el programa se iba. La guita, la billuya, el fazuli. Mostrame el portal. Guido Casca furioso tras enterarse que Laurita Fernández podría quedarse con su programa. ¿Querés más? ¿Por qué Guido Casca no está más al frente de Bienvenidos a Bordo? Me importa tres caras. Y más allá de las polémicas, en los programas Chimenteros parece que la candorosa Laurita Fernández va ganando adeptos y ya nadie se acuerda de las bondades de un todoterreno como el esforzado Guido. Y sí, Doña, así de cruel en la tele vio a Rey Muerto, Rey Puesto. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Cómo está con la frase, che? Lo está haciendo muy bien, Laurita. Muy bien, es muy buena conductora. Sí, sí, lo está haciendo muy bien. Además divertida. A mí me llegó un rumor, que no sé si será cierto. Uy, justo este otra vez. De que Guido Casca dejaría Bienvenidos a Bordo porque tiene ganas de sumar otra cosa más distinta, ¿puede ser? Está medio en bola. A mí me encanta que se haya tomado porque él también le va a poder dedicar más tiempo a su familia y Laurita la está haciendo muy bien. Laurita me gusta. De verdad, lo hace muy bien. Todo lo hace bien, pero esto como le va anillo al dedo. A ver qué puso en el tuit. Laurita Fernández logró medir más en su reemplazo en Bienvenidos a Bordo que el propio Guido Casca. Ojalá que Laurita Fernández le dé una frescura a Bienvenidos a Bordo. Porque si se rigen por rating para levantar programas, hace rato debieron haber sacado el de Guido. ¡Malo, mano! Laurita Fernández se convirtió tan gradualmente en Guido Casca que no nos dimos cuenta. ¡No! Por favor, que se quede Laurita Fernández conduciendo Bienvenidos a Bordo. Está espectacular. Sin desmerecer a Guido, ella tiene más ritmo y divierte más. ¿Está chequeado? Me parece tan forzada la conducción de Laurita Fernández en reemplazo a Guido que me da algo. Bueno, pará, le digo, guantá, amigo. ¿La viste a Laurita? Dijiste que sí. La vimos, ahora vamos a ver un adelanto. ¿Pero cuánto hizo? Cuatro o seis. ¡Apa! Laurita estuvo genial. A mí me gustó muchísimo su primer programa. Me está jodiendo. No, a mí no me gusta hablar de rating. Ella lo hace muy bien. Ella es muy talentosa. Es muy, perdón. Ella es muy talentosa. Y a lo mejor está bien una reflexión. Aparte, no es que se queda sin laburo, Guido. Pero Guido no es socio igual de... Claro, es socio de la productora y tiene otro programa y lo vas a seguir haciéndolo. Y es el productor general del programa, además. Aparte, a ver, pero es feo que cuando te vas de vacaciones... Es horrible, es horrible.